El fabricante automovilístico alemán Volkswagen ha informado del recorte de 23.000 empleos en Alemania hasta 2020, medida con la que se ahorrará 3.000 millones de euros anuales en las factorías alemanas. Volkswagen dijo que no va a realizar despidos forzosos hasta 2025 y que reducirá el personal con jubilaciones anticipadas disminuyendo la jornada a los trabajadores de más edad y otras fluctuaciones de personal. El consorcio Volkswagen quiere crear al mismo tiempo 9.000 empleos en otras áreas de crecimiento como son las de los vehículos eléctricos y la digitalización. Además de esos 3.000 millones de euros que ahorrará en Alemania a partir de 2020 con los recortes de empleo, el grupo prevé mejorar su resultado en 700 millones de euros más con otras medidas probablemente fuera de Alemania.